Trabajamos fuertemente en el área de la familia, en la restauración, en la reconciliación, en la unidad. Y dice la palabra de Dios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Hoy venimos a compartir con ustedes, bueno mi esposo va a compartir con ustedes, entonces, palabra del Señor que de gracia recibió y lo que les animamos a ustedes es que ustedes, lo que reciben, lo que recibieron hoy, no se queden con eso dentro. Vayan y repartan, así como de gracia recibieron, repartan de gracia para que la bendición de Dios siga fluyendo a través de ustedes. Así que el Señor les bendiga y reciban, preparen su corazón, preparen su mente para recibir lo que el Señor tiene para ustedes. Que Dios les bendiga. Dios es bueno. Dios es... Amén. Hola. Me viene a la mente algo. que voy a compartir antes de lo que el señor me habló para ustedes. En este lugar había un tinglado hace un poco más de 24, 25 años, acá. Y un verano de resistencia con 45, 47 grados. El apóstol Jorge, Alicia, mi esposa Magali. Y yo, en ese lugar, una siesta con mucho calor, con una guitarra, alabando al señor. Y los vecinos de este lugar, donde están ustedes hoy, tiraban las piedras. Me emociona ver esta iglesia así como está. Me emociona verles a ustedes, fruto de la oración, la dedicación, la entrega de nuestros queridos pastores, apóstoles, que pagaban un alto precio, con perseverancia, con la fe puesta en el señor, porque ellos tenían palabra para esta ciudad. Y ahora había sido que quedó corto, porque tienen palabra para este país. Ustedes creen, ustedes creen, la palabra dice, al que cree, todo le es posible. Porque para Dios, nada es imposible. Ellos creyeron en lo que estaban haciendo como un llamado del señor. Jorge acababa de dejar una gerencia de una empresa importante, para dedicarse al señor. Muchos le dijeron que estaba equivocado, que la decisión no era la correcta, por el potencial y liderazgo que él tenía, pero él creyó en el señor. Y ustedes son fruto de esa fe. El señor tiene algo para los hombres, y yo pido que los hombres presentes aquí levanten su mano y dejen arriba. Hombres, ustedes están en este lugar para recibir una impartición, para recibir una palabra, para recibir una promesa, y más que una promesa, tomar una responsabilidad frente al señor. Ustedes nacieron varones, pero es decisión de ustedes ser hombres. El apóstol Pablo decía, cuando era niño, pensaba como niño. Pero ahora que soy hombre, dejé lo que era de niño. Sean hombres, olvídense de ser niños. Es una decisión que vamos a tomar esta tarde. Ustedes, ustedes vinieron a este lugar no por casualidad. Ustedes que están con la mano arriba no vinieron hoy para acompañar a alguien, o no vinieron de curioso. Dios les trajo con un propósito. Y ese propósito, estén atentos, estén atentos, que no sea un simple taller, que no sea algo que viene por el oído y sale por el otro lado. Que sea algo que marque sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Pueden bajar sus manos. Acuérdense que usted la levantó. Yendo Jesús a Jerusalén, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Jesús a Jerusalén, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él les vio, les dijo, y mostrados a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Por qué Jesús les dijo, vayan a los sacerdotes? Ellos vinieron a pedir sanidad. Y Jesús no les dijo nada más que, vayan y muéstrense a los sacerdotes. En el libro de Levítico, donde están establecidas las leyes para el pueblo judío, en el capítulo 14, versículos 2 al 4, dice, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído el sacerdote. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica, dos abecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Entonces, lo que Jesús estaba haciendo era pidiéndole que cumplan el protocolo, porque el que determinaba la sanidad de un leproso, el que examinaba y decía, está limpio, eran los sacerdotes. Por eso Jesús les envió. Y en el capítulo 13 de Levítico, cuenta algo más. Cuenta que si una persona tenía algún síntoma, alguna mancha, una picadura, algo raro, el sacerdote tenía que examinarle y el sacerdote es el que determinaba si era leproso o no. El sacerdote es el que determinaba que esa persona sea considerada inmunda. porque en esa época el leproso era considerado inmundo. Estaba destinado a vivir fuera de la ciudad. Vivían en cuevas, vivían escondidos. Nadie se le podía acercar, ni su familia. Cuando alguien estaba un poco cerca, él tenía que humillarse y tenía que gritar, soy inmundo, no se acerques. Vivían una vida triste, de humillación. Por eso ellos le gritaron de lejos al maestro cuando le vieron. No porque querían poner mucho énfasis, sino que era obligación de ellos estar retirados, y estaban retirados del Señor. Entonces, las personas leprosas eran tales cuando el sacerdote determinaba que estaban enfermos. Así también, los sacerdotes son los que determinaban cuando estaban sanos. En muchos casos, somos nosotros mismos, hoy, y en especial hablo a los varones, somos nosotros mismos lo que por nuestras actitudes, por nuestras palabras, por nuestros gestos, nuestros hijos y nuestras esposas se sienten descalificadas, no aprobados. Es como que en sus corazones ellos fueron declarados leprosos, inmundos. Porque la palabra del hombre, el que debe ser el sacerdote del hogar, es el que proclamó una palabra, proclamó un mensaje al corazón de las personas y esa persona se sintió enferma, no merezco. ¿Cuántos hombres ustedes habrán escuchado le dicen a sus hijos, mi hijo, sos un inútil, no serví para nada, nunca vas a hacer bien las cosas. no le parecía a tu hermano, no le parecía a tu hermana, haciendo una comparación. Son palabras que si se toman el sentido del cargo y la responsabilidad de ser mensajero de bendición para su familia, están declarando que esa persona no es apta, no es merecedora. Entonces, en su corazón, esa persona vive en una cueva, vive retirado de su familia, vive como si fuera que fue expulsado de su entorno de amor. Viven en la casa, conviven con sus padres, pero en su corazón son leprosos. En su corazón fueron desterrados, sin esperanza, sin futuro. Y esas personas, si no llegan a tener el encuentro con el maestro, si no llegan a escuchar la voz del Señor, van a seguir así, necesitan escuchar la voz del maestro. ¿Por qué hablo así a los hombres? Porque en Apocalipsis 1, 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nosotros los varones fuimos constituidos sacerdotes y reyes de nuestras casas. Y si de nuestra boca sale una palabra de desaprobación, eso hace que sea en el corazón de esa persona despreciada. como sacerdotes tenemos que tener la actitud correcta, la actitud correcta, la palabra exacta, la palabra de bendición. En la Carta de los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y también con los extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Amén. Ser paciente, constituido a favor de tu familia. Varones, ustedes fueron constituidos sacerdotes en sus hogares, para estar en favor de su familia, paciente y humilde, reconociendo que también somos valibles, que también somos pecadores. entonces, el sacerdote en la casa, como oficio, es un ministro y ministro viene de la palabra minister, que significa el que sirve. Si usted es ministro, tiene la obligación de servir. Ministro, el que sirve, y ese ejemplo nos dejó el Señor, cuando dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo del sacerdocio perfecto que Jesucristo trajo como modelo para nosotros. Nosotros tenemos que ministrar, es decir, nosotros tenemos que servir por amor. Nosotros varones tenemos que servir por amor. No porque nuestra familia se merece, no porque hacen lo correcto, no porque se portan bien, no porque hacen buena letra en la escuela, en el colegio, no porque sobresalen en lo que hacen, no, por el amor que Dios pone en nuestros corazones, y porque son lo que son, sangre nuestra, familia nuestra, nuestro rol es de ser sacerdotes que sirven con amor. Amén. Quiero escuchar el amén de los varones. Ustedes son llamados a ser sacerdotes en sus hogares para ministrar, quiere decir, para servir a sus hijos, a su esposa, en amor. Servir, servir significa ser proveedor, proveedor de todo lo que ellos necesitan, no hablo solamente de lo material, nuestras esposas necesitan esa cobertura espiritual, necesitan esa palabra de aliento, esa palabra de consuelo, nuestras esposas necesitan escuchar de nosotros te amo, necesitan escuchar de nosotros mi amor, ¿cómo te fue el día? ¿Cómo pasaste? Mi amor, ¿cómo pude ayudar? ¿Cuándo fue la última vez que usted llegó de su trabajo cansado, estiró una silla, se puso frente a su esposa y le dijo, ¿cómo cómo te fue el día, mi amor? Nuestras esposas están expectantes, nuestras esposas están esperando, nuestras esposas necesitan en su corazón tener un sacerdocio de bendición en su casa, ese llamado son, es para ustedes varones, y ustedes van a ser depositarios de aquella promesa que dice hay que dar para recibir, cuando usted da eso a su esposa va a recibir el doble, va a recibir una esposa cariñosa, va a recibir una esposa amable, que también retribuye, porque el corazón de nuestras esposas están expectantes de aquel superhéroe, necesitan ese hombre en casa, y es mejor que lo encuentren en casa, escuchan bien, es mejor que lo encuentren en casa, ¿por qué muchos hombres y algunos que están sentados aquí no cumplen ese rol de sacerdote en sus hogares? ¿por qué? por falta de conocimiento, por falta de preparación, porque adoptó un modelo de liderazgo en su casa que heredó de sus padres, de sus abuelos, en mi casa siempre fueron así, yo soy así, pero hay un modelo perfecto establecido en la palabra del que estamos hablando hoy, que es el sacerdocio que Cristo nos dejó como modelo, que dio su vida por la iglesia, ¿está dispuesto a dar su vida por su familia? Muchos están dispuestos a dar su vida por su familia, pero no están dispuestos a vivir por ella. Entonces, si ustedes varones cierran sus ojos y piensan en su familia, piensen en su hogar, piensen en su casa, piensen en las personas que están bajo responsabilidad de ustedes para sanar, para restaurar, para levantar, para fortalecer a esa familia, ustedes deben estar fuertes, ustedes deben estar sanos, ustedes deben ser ministrados por el Señor, ustedes son los que primero tienen que ser restaurados, ustedes son los primeros que tienen que ser levantados, fortalecidos, para que a través de ustedes se fortalezca la familia. Sin embargo, muchos varones siguen siendo esclavos, no libres, no fuertes, sumisos y en esclavitud, son esclavos de las deudas, son esclavos de vicios, de adicciones, algunos son esclavos de paradigmas de vida, de religiosidad, algunos son esclavos de la falta de perdón en su corazón, algunos son esclavos de un corazón lleno de amargura, de odio, de resentimiento, de rencor, como un sacerdote va a ministrar bendición si así está su corazón. Entonces, el Señor les trajo esta tarde aquí para que usted pueda ver esclavo de quien está haciendo. Descubra a esos gigantes que lo están amordazando, luche contra ellos y vénzalo. Van a ser ministrados con poder para luchar y vencer con la fuerza del Espíritu Santo a esas ataduras que tienen su alma, su corazón. Necesitan estar libres, no esclavos. Si ustedes vencen, van a gobernar, pero si son derrotados, van a seguir como esclavos. Entonces, la misión de esta tarde es identificar los gigantes que nos tienen esclavizados con la fuerza del Espíritu Santo luchar, resistirnos, sacar de nuestras vidas y así con ese poder del Espíritu Santo con nosotros ministrar el sacerdocio correcto que nos corresponde. Amén. ¿Ustedes querrían estar libres en esta tarde? Mujeres de aquí presentes, ¿ustedes quieren que esos hombres que gobiernan sus casas sean libres? Necesitan, ¿verdad que necesitan? ¿Quién no quiere un sacerdote en casa? Todos necesitamos cumplir ese rol. Me pidieron hablar de sanidad y liberación en la familia. La familia va a ser sana si la cabeza, el rol de hombre, de sacerdote está sano. Por eso me enfoco en los hombres, porque con la sanidad de los hombres sana toda la familia. El hombre sano va a ministrar bendición. Muchas mujeres quieren que ese lugar sea ocupado y porque hay una ausencia, hay un vacío en ese lugar, las mujeres comienzan a activar en el rol del hombre. Uno ve familia donde la mujer hace el rol de papá, de hermano mayor, de sostén, habiendo un hombre en la casa. varones, mi pregunta es, ¿hay un sacerdote en tu casa? ¿hay un sacerdote en tu casa? Yo te aseguro de que hay un sacerdote en cada hogar que cumpla o no cumpla sus roles, otra historia. Necesitamos hombres que asuman el liderazgo en sus hogares para que haya sanidad y haya liberación. Volvamos a lo primero que hablamos. Los leprosos fueron declarados leprosos por la palabra del sacerdote. Fueron declarados sanos por la palabra del sacerdote. varones muchas veces con nuestras palabras estoy repitiendo con nuestras actitudes hemos declarado leprosos inmundos a nuestra propia familia. Dentro de su corazón fueron apartados viviendo en cueva en la oscuridad humillados no asumiendo la vida con una perspectiva de fe de esperanza de fortaleza papá me ayuda papá me apoya papá está conmigo papá me va a defender nosotros tenemos dos hijas así como dijo mi esposa yo yo le digo a mis hijas cuando cuando salen no importa la hora no importa lo que hayas hecho no importa donde estés no importa que sea de madrugada haga frío llueva no importa mi hija vos me llamás y yo estoy contigo no tengas vergüenza nunca le dije a mi hija te dejo aquí portate bien no yo le digo te dejo aquí confío en vos confío en vos y para la gloria del señor jamás me han defraudado porque un día sentado así como ustedes varones alguien me dijo mario vos sos el sacerdote de tu casa la sanidad de tu familia depende de vos la fortaleza de tu familia depende de vos la perspectiva que tiene tu esposa tus hijos y tu grupo familiar depende de vos Dios te llamó a ser sacerdote de esa casa y eso yo como dijo mi esposa de gracias recibí y de gracias estoy dando porque transformó mi familia en un antes y un después de haber asumido esa responsabilidad ese rol de sacerdote en la casa y saben cuál es la motivación que tengo para seguir para pelear a pesar de las dificultades a pesar de las de las limitaciones el amor no hay otro motivador más importante que el amor el amor por mis hijas el amor por mi esposa el amor por la familia el amor por la iglesia si ustedes necesitan una palabra de aliento yo le digo pida a Dios que le muestre cuáles son los gigantes que los están amaniatando libérese de ellos fortalezcase y a partir de ahí lleve a su familia en los caminos que están marcados por el Señor termino preguntando de nuevo hay un sacerdote en tu casa esos hombres que han levantado su mano en este momento yo les pido que si asumen el compromiso si asumen la responsabilidad de ser aquel sacerdote que Dios los llamó a ser porque es un llamado del Señor la palabra que leímos dice fuimos constituidos sacerdotes de Dios en nuestros hogares si usted asume ese rol si usted asume esa responsabilidad levante su mano padre yo sé que tú estás presente en este lugar y sé que tu Espíritu Santo fue el primero en llegar en esta convención estás viendo las manos levantadas de estos varones que están asumiendo frente a ti Señor Jehová de los ejércitos Dios Todopoderoso que creaste los cielos creaste la tierra y todo lo que en él habita tú eres testigo de lo que estos hombres están haciendo en esta tarde están asumiendo el sacerdocio en sus hogares yo sé padre que estos varones han cometido errores muchos errores muchas faltas muchos pecados pero en esta tarde yo te pido en el nombre de Jesús que tu sangre que derramaste en esta cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados por amor a nosotros sea válida y les limpie a estos hombres los haga dignos en el nombre de Jesús declaro a estos hombres limpios sanos libres ninguna atadura para estos hombres que están asumiendo este rol este compromiso en esta tarde ninguna atadura tú pagaste el precio señor para que esas cadenas se rompan y en esta tarde ellos están asumiendo el liderazgo en sus hogares ese liderazgo que estas mujeres tanto tiempo han esperado han añorado estaban expectantes pero en esta tarde han ganado a un sacerdote en sus hogares han ganado a aquel hombre que va a dar su vida por su familia por sus hijos que van a asumir la responsabilidad varones empiecen pidiendo perdón pedir perdón es una actitud de valiente no de los cobardes asuma ese rol de guerrero pida perdón así también perdone si hay cosas amargas de su corazón si hay imágenes y recuerdos que le hacen llorar de rabia esta tarde perdone lidere perdón declaramos libre declaramos sano recuerden si vos como sacerdote de tu hogar querés asumir un liderazgo fuerte y firme tenés que estar libre libre no esclavo y esa libertad puede ser un rencor una amargura un perdón retenido pero hoy esta tarde Dios bendice a los que están levantando su mano asumiendo ese rol en sus hogares empiece hoy no deje pasar hoy póngase frente a su esposa o póngase frente a sus hijos mírele a los ojos y dígale mi amor yo sé que no fui el hombre que has esperado que sea pero hoy asumo esa responsabilidad y ese rol frente al Dios Todopoderoso necesito que me ayude a llevar este rol porque quiero ser el sacerdote que fui llamado a ser quiero ser aquel padre que nuestros hijos merecen y necesitan tener ayúdame en ese rol en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay algún varón que quiere hacer público su compromiso viniendo acá adelante para que todas las mujeres y la congregación vean que ustedes son valientes que han asumido ese rol y que van a transformar sus familias para gloria y honra del Señor papá Dios esta es la imagen que tú querías ver en esta tarde hombres hombres que fueron levantados para liderar sus hogares esta es una imagen que pocas veces se ve en nuestra sociedad esta es una imagen que ustedes pueden guardar en su mente en su corazón de que ustedes son partícipes de esta transformación de su familia de sus hogares van a ser van a ser ustedes modelo en sus barrios modelo en la ciudad modelo de esta iglesia porque están fortalecidos por el poder del Espíritu Santo no están solos usted asumió esta responsabilidad frente al Señor y Él no les va a abandonar su palabra dice no 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 te dejaré no te desampararé y mi diesta de poder estará contigo para cuando me necesites solamente mira arriba y Él estará contigo Padre en el nombre de Jesús yo bendigo a cada hombre aquí presente bendigo a cada sacerdote bendigo a cada padre de familia bendigo a cada varón a cada joven bendigo a cada uno en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y pido a Dios que sea tu fortaleza que sea tu inspiración que sea tu sabiduría para que ellos tomen decisiones correctas para que ellos sean encaminados y guiados por tu Espíritu Santo solamente me sale palabra de agradecimiento a ti Señor porque estos hombres han asumido compromiso frente a todas las mujeres de la congregación y esto es algo que nunca esta iglesia va a olvidar en el nombre de Jesús amén y amén será igual Dios la bendiga el Espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual levanta tus manos bien alto y decirle mi vida nunca más será igual mi casa nunca más será igual mi familia nunca más será igual dale toda la gloria al Señor dale toda la honra al Señor continúa con tus ojos cerrados el Espíritu Santo sigue ministrando allí atrás donde están ahí sentados Dios sigue ministrando allí en el fondo también sé que el Señor está hablando a muchas personas a muchas familias en esta tarde no dejes de adorarte no dejes de clamarle el Espíritu Santo está fluyendo en este lugar el Espíritu Santo está fluyendo fluye 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 nunca más será igual declaralo bien fuerte mi Espíritu y mi alma se están llenando con el poder con el poder del Espíritu Santo mi vida mi vida nunca más será igual mi Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo si Señor mi vida lo declaramos sobre nuestra vida será igual nuestra vida se llena del Espíritu Santo en esta tarde nuestra vida nunca más será igual después de esta palabra después de tu unción después de tu llenura hay personas que el Señor está cambiando su ser completo están pasando por una metamorfosis por una transformación porque hay una unción derramándose oh Espíritu cambiando mi ser levanta tus manos bien alto estos últimos minutos levanta tus manos levanta tus manos con el poder de tu Espíritu y declaralo bien fuerte mi vida mi vida nunca más será igual que se escuche bien fuerte tu declaración por el poder de tu Espíritu Santo mi vida mi vida nunca más será igual mi vida mi vida nunca más será igual por última vez con todas tus fuerzas mi vida nunca más será igual dale un fuerte aplauso al Espíritu de Dios ese Espíritu que te transforma ese Espíritu que te libera ese Espíritu que trae transformación a tu casa a tus hijos a tu matrimonio a tu vida dale un fuerte aplauso al Señor ¡Woo! ¡Woo!